Buenas tardes, buenas noches queridos amigos, soy el Dr. Jorge Oblitas, médico internista y ustedes están en Doctor O, un programa donde te puedes enterar de todo lo nuevo en salud y donde además puedes hacer consultas para tu salud. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y para ello nos acompaña la Dra. Elsa Machicado quien es ya una amiga de la casa y nos acompaña ya en estos programas tan importantes. Hola Dra. Elsa, ¿cómo estás? Buenas noches doctor, muy feliz de estar una vez más con usted. Gracias por venir. Hoy nos toca hablar de trastornos del crecimiento. Yo creo que no hay un solo papá que no se haya preguntado alguna vez ¿está mi hijo de tamaño normal? ¿está creciendo bien? ¿está desarrollando bien? Los trastornos del desarrollo constituyen una irregularidad en el crecimiento y en el desarrollo del niño. Significa que un niño puede presentar un ritmo de crecimiento más lento o más rápido que otros niños de la misma edad. Las dos características claramente visibles son el peso y la altura. Cuando estos dos factores se desvían de la población media, hablamos de un trastorno del crecimiento. El concepto de crecimiento normal se establece porque se hace un promedio de los datos estadísticos recogidos sobre un determinado número de sujetos, en este caso los niños. Por lo tanto, los niños deben someterse a revisiones con regularidad para detectar desviaciones obvias en el crecimiento. El momento en el que un niño comienza a crecer y a tener un ritmo de crecimiento también puede depender de varios factores, sobre todo hereditarios. Un niño que experimenta una alteración en su tasa de crecimiento también puede tener problemas relacionados con el desarrollo mental o las habilidades verbales. Por eso es tan importante determinar el crecimiento y el desarrollo de un niño. Hoy vamos a tocar de este tema. Doctora, ¿cuáles son los trastornos del desarrollo más frecuentes que usted ve en la práctica diaria? Bueno, doctor, los trastornos más frecuentes que se presentan en la especialidad de endocrinología están asociados a alteraciones metabólicas, alteraciones genéticas, alteraciones idiopáticas, alteraciones de cariotipos, alteraciones más que todo genéticas, incluso de herencia. Herencia, sobre todo. Exacto. De bajo peso, de baja talla. Exacto, asociadas a enfermedades metabólicas, ¿no? En el caso más común y frecuente, problemas de tiroides, problemas de un hipotiroidismo, hipotiroidismo congénito. Al menos se ve las características típicas de un niño con talla baja, con la implantación de vejitas bajas. Es muy similar al Down, ¿no? Los cretinismos, ¿no? Parecido. Sí. ¿Es muy frecuente ver esa consulta? Actualmente, ya con las pesquisas neonatales, ha ido disminuyendo la frecuencia, ¿no? Del síndrome de hipotiroidismo congénito, pero aún persiste uno que otro caso. En nuestro país, en algún momento, ha sido bastante preocupante, por eso se han hecho diversas campañas, con la sal yodada, sobre todo, ¿no? Exacto. Hipotiroidismo congénito. Pero más allá de eso, me imagino que la pregunta de todos los papás es, ¿está creciendo mi hijo bien? ¿Hay trastornos en los que tenga estatura baja o, al contrario, que sea muy alta? Claro que sí. Como le digo una vez más, enfermedades metabólicas, ¿no? Por ejemplo, la acondromalacia, patologías del enanismo. Y realmente es muy importante que los papás sepan manejar y conocer la curva de crecimiento y hacer el control debido con su pediatra, ¿no? Que esto es desde un comienzo. Que es desde el principio. Desde el comienzo, en sí, exacto. Si el pediatra encuentra algo anormal, ya lo manda a un endocrinólogo. Exacto. Y ahí ya se hacen diferentes estudios laboratoriales donde se utiliza cariotipos específicos, de lesiones genéticas, cromosomales, ¿no? Y todo eso. ¿Esas pruebas se hacen aquí en Bolivia? Sí, las mayorías sí, pero algunas todavía no se llegan a conseguir en Bolivia, ¿no? No contamos con buenos genetistas, pero ya se están alcanzando. Ahora, el otro problema es que generalmente vienen a la consulta ya después de los 10, 12 años, ¿no? Me imagino que van a tu consulta y te dicen, mi hijo está quedando chato. Exacto. Es que eso es lo triste, ¿no? Y esto se llamaría, sería bonito llamar a la reflexión a los papás, de que en algún momento importante, cuando haya desviación de la curva de desviación estándar, acudan a tiempo. Ellos esperan, y muchos pediatras cometen ese error, ¿no? Es decir, esperaremos a que el niño le dé el golpe del desarrollo, el golpe del crecimiento, y se espera un año, dos años, cuando en el momento exacto de la detención del crecimiento hay que hacer la estimulación. Siempre. Sí, siempre. Y ahora ya se puede. Claro, sobre todo si tienes antecedentes genéticos, ¿no? Si el papá es bajito, la mamá también. Exacto. Sacar el potencial genético, ¿no? ¿Cuáles son los factores que afectan en el crecimiento de un niño? Factores de crecimiento. Porque hay factores genéticos. Porque tú sabes que un niño va, de acuerdo a su genética, va a crecer determinada estatura, ¿no es cierto? Exacto. Pero puede ser que otras diversas causas impidan que llegue a esa estatura. Claro que sí. Puede ser el medio ambiente, el medio que los rodea, la sociedad, la cultura en la que viven, patologías, como dijimos anteriormente, metabólicas, alteraciones hormonales que están muy asociadas a lo que es el crecimiento, la obesidad. O sea, realmente enfermedades muy comunes, que se han hecho tan comunes hoy en día, están asociadas a una talla baja. Desde ya a temprana edad, la obesidad es una de ellas, el síndrome metabólico es una de ellas, la mayoría de los niños gorditos tienen que ser bajitos, ¿no? Claro. Pero en todo este espectro hablamos de una hormona en especial, que es la que más nos preocupa, ¿no? Es la hormona del crecimiento. Exacto. ¿Existen algunos síntomas que nos puedan llamar la atención en cuanto tengamos a un niño con deficiencia de la hormona del crecimiento? Lo más importante, como tú lo decías al comienzo de la charla, el control de peso y talla, ¿no? Esos son los síntomas más importantes. La hormona. Exacto. Y no solo la hormona. El control del desarrollo y el crecimiento de un niño sano tendría que ser niveles hormonales laboratoriales y también estructurales óseos, ¿no? La estructura ósea, radiografías, hacer un seguimiento de todo esto. Y los síntomas más típicos de un niño que tenga alteración a nivel de estos son los síntomas, por ejemplo, ya no es normal que un niño tenga dolores articulares, ¿no? Esos son síntomas típicos que presenten. ¿Qué más? He visto. Creo que eso. Y el papel de la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, tiene un papel importante también. Exacto. Hacer, como se dice, un escáner completo de todo el escáner hormonal desde el eje central, porque puede haber alteraciones hipoficiarias, alteraciones centrales, ¿no? ¿Y la nutrición? También está muy relacionada a la falta. Claro, una desnutrición crónica, ¿no? Que se veía mucho en nuestro país, además, ¿no? Exacto. En un momento. Entonces tienes una serie de factores que intervienen en el crecimiento del niño. Así es. Uno están los factores genéticos. ¿Y los factores hormonales están ligados a los factores genéticos? ¿Puede ser que yo haya heredado un hipotiroidismo o algún otro problema hormonal? Sí, está muy relacionado. El hipotiroidismo congénito, de hecho, es una misma, una principal causa de herencia, ¿no? De la madre, desde el nacimiento, desde la gestación, ¿no? Y también los síndromes raros, que gracias a Dios en nuestro país no los vi. Habré visto un caso en todo este tiempo del Klinefelter, que son ya tallas bajas. Hay que saber, ¿no? Si el paciente tiene talla baja, pero es armónicamente estructurado, ¿no? Claro. Porque puede ser que tenga otras desproporciones genéticas o desproporciones estructurales. Claro, hay un montón de síndromes que afectan al desarrollo que normalmente los vemos en los libros. Exacto. El síndrome de Turner. Exacto. Klinefelter. Klinefelter, Prader-Willi. Exacto. Son muy poco comunes. Que son poco comunes, pero todos estos afectan al crecimiento. Exacto. Y que son mucho más groseros, si se quiere, al momento de diagnosticar, porque tú lo ves, ¿no? Exacto. Lo ves de entradita. Exacto. Y eso es otra cosa que también hay que saber reconocer a tiempo, que el déficit y de la talla y el crecimiento no se lo diagnostica al comienzo. O sea, si lo pierdes entre los 2 y 4 años de vida, puede ser afectado hasta los 18 y 20 años posteriores, ¿no? Claro. Y afectar toda la curva. Eso es lo importante. ¿Tumores hipoficiarios? También están muy relacionados a una talla baja. Adenomas. Pero, como acabamos de decir, este tipo de lesiones se presentan y se diagnostican ya cuando el niño es adolescente, ya cuando tiene sus 15, ya cuando tiene sus 20. Lastimosamente, todavía no dan síntomas. Es muy difícil. Es muy difícil. No hay síntomas asociados a parte de la baja talla y demás. No hay síntomas asociados al déficit de la hormona del crecimiento. Como la tiroides, por ejemplo, que te da síntomas. Exacto. Cuando es un hipotiroidismo, te da decaimiento, sueño, frialdad, los síntomas típicos. ¿No existe algún tipo de síntomas en esta baja de hormona del crecimiento? Lo más obvio sería el peso, la talla, la desnutrición, la falta de apetito, la hiperactividad, falta de concentración en el niño. Están asociados, ¿no? Que son entre los más importantes. Entre los más importantes, sí. Pero sobre todo llama la atención la baja talla. Exacto, la desviación de la curva que ya el pediatra tendría que alertar y el papá hacerle el control continuo, ¿no? Ver si el hijo no está creciendo la falta de apetito, porque de un tiempo para acá aparecen sin falta de apetito. No es normal que un niño tenga insomnio, ¿no? Ah, importante. Eso es importante. La falta de sueño, irritabilidad, ansiedad. Son síntomas que sí llamarían la atención a los papás. Que están asociadas a talla y baja. ¿Qué factores ambientales pueden influir en el crecimiento de un niño? Los familiares. Es muy importante que el niño tenga un buen ambiente familiar. Lo que acabamos de decir, el sueño. Las horas de sueño son muy importantes para el niño, ya que la hormona de crecimiento se va liberando en picos, ¿no? A lo largo de todo el día. Tenemos una liberación de nueve, diez veces al día de la hormona de crecimiento. Pero es importante saber que esta se desarrolla entre las tres y cuatro de la mañana, en lo que es el ciclo circadiano. Entonces, para que esta se libere, el paciente tiene que estar en sueño profundo. Y muchas veces por eso, al momento de iniciar un tratamiento de desarrollo y de crecimiento, exigimos que nuestro niño duerma desde las diez de la noche hasta las siete de la mañana u ocho. Por lo menos ocho horas. Mínimamente ocho horas, ideal diez horas. Y que esas horas, el lapso de entre las dos y tres de la mañana esté en su sueño profundo. Porque muchos niños duermen doce, una, dos de la mañana y ya no pueden liberar su hormona de crecimiento, que es la que estaríamos estimulando con el tratamiento. El pico real. Claro, hay un factor que se ha visto que últimamente afecta mucho, es esto, ¿no? Eso, exacto. Las pantallas. Las pantallas, computadoras, los juegos en computadora, el wifi. Y por eso, y otra recomendación, al momento de iniciar el tratamiento, quiten celulares, corten wifi, saquen la televisión del cuarto, porque eso está creando mucha falta de sueño en nuestros niños, ¿no? Y es increíble cómo se ha relacionado y se sabe ya ahora, ¿no? Exacto. Que los niños, es importantísimo que duerman hasta los trece años, diez horas. Exacto. Para que esta hormona haga su trabajo. Exacto. Y que lastimosamente, y actualmente vemos que nuestros niños no duermen. O sea, muchos llegan a la consulta, me amanezco haciendo tareas, me amanezco jugando, o simplemente han perdido el sueño. No quieren vivir. Sufren de insomnio. Sí. Se vuelve, ese síntoma de la falta de hormonas se vuelve más, más arraigado, ¿no? Exacto. Y en este tipo de pacientes vemos, al momento de hacer un escáner laboratorial, sus niveles de la hormona de crecimiento como tal están bajitos, ¿no? Y también la falta de ejercicios, el sedentarismo que se ve en nuestros adolescentes y niños. Porque la mayoría son delgaditos, entonces uno piensa que uno tiene que hacer ejercicios para bajar de peso. Probablemente nuestro joven no está haciendo ejercicios. Que es la... Que es otra fuente. El otro punto importante para la secreción de hormonas. Exacto. Yo en los adultos tengo entendido que necesitamos por lo menos 150 minutos, si no me equivoco, de ejercicio por semana. Por semana. Y en los niños... También es la misma situación. Es la misma situación. Igual 150. Sí, mínimamente. Si no es más, porque incluso se les exige más a ellos por tener más energía. Agarra a tus niños y llévatelos a correr contigo. Claro. Por lo menos los dos ejercicios más importantes que se recomiendan siempre, la natación y el básquetbol. Ejercicios de estiramiento. De estiramiento. Exacto. Y de cardio completo. El mejor es la natación, ¿no? El más completo. Claro, porque además no hay gravedad, tanta gravedad en el agua y los huesos. Exacto. Y el estiramiento que ellos hacen a nivel muscular, ¿no? Los braseos, las patadas. En cuanto al crecimiento, ¿puede existir un retraso del crecimiento normal? Hay muchos padres que me hablan. Mi hijo hasta los 11 años era chiquitito y después va a crecer un montón. Sí, eso es normal en algunos casos. Puede ocurrir siempre y cuando esperemos y estemos atentos al golpe del desarrollo que nosotros llamamos, ¿no? El golpe del crecimiento del niño tendría que ser en un varón en los 12 años. Y en la niña un poquito más antes, entre los 10 y 11 añitos, ¿no? En la niña cuando aparecen la primera menstruación. Exacto. Que ese es otro tabú, doctor. Muchos dicen, y no tan tabú, ¿no? No va a crecer, ¿no? Exacto. Ya le bajo y ahora no va a crecer. Si bien no es tan asociado a que no va a crecer, pero sí es cierto que se disminuye en los niveles de secreción de la hormona. Pero que sí puede crecer. Pero es mejor estimular mucho más antes de la menstruación. Antes de que crezca, ¿no? Antes de la menstruación. Antes de la menstruación. Exacto. Después de la menstruación sí crecen, pero ya no... Disminuye casi su 50% de su desarrollo de la hormona. O sea que es mucho más lento el crecimiento. Wow. Y es por eso que muchas mujeres se bajan la menstruación y nos quedamos pequeñitas. Y desde ahí ya no crecen más. Ya no crecemos. Nos quedamos, ha dicho doctor. Sí. Ya me quedé chiquita. No creo. Sí. ¿Existe algún... ¿Algún otro hormona que está ligada a la hormona del crecimiento? Claro que sí. Al momento de hacer el escáner completo de un protocolo para un diagnóstico y un tratamiento de talla baja, pedimos la hormona de crecimiento, pedimos el IGF-1 que es el factor de crecimiento insulínico, pedimos la hormona... Sí, la hormona transportadora, la proteína transportadora de esta hormona de crecimiento, el factor IGF-1. Esas son las tres más importantes. Que se tienen que pedir, que sí se hacen aquí en Bolivia. Exacto, se hacen en Bolivia y también, como usted lo dijo anteriormente, siempre se tiene que descartar patología tiroidea, alteraciones a nivel de la insulina, también la insulina está muy asociada a la resistencia a la insulina. ¿Qué papel tiene la insulina, doctora, en esto del crecimiento? Últimamente se han descubierto grandes cosas. Sí, las pruebas más que todo, las pruebas de insulina, hacer que la insulina estimule la hormona de crecimiento y para ver si realmente a nivel de laboratorios había un déficit de crecimiento y los niveles de crecimiento estén normales o no en el paciente. Se hace el test de la insulina. Ah, ya. Y se cree, también actualmente está todavía en estudios de que con insulina podemos hacer crecer a los pacientes produciéndoles las hipoglicemias. No sé si usted ha escuchado hablar de eso. Sí, sí, sí. Y eso sí, pero aún todavía está en estudio, ¿no? Porque la hipoglicemia hace que se dispare la hormona de crecimiento. Exacto. Y eso produciríamos utilizando insulina en nuestros niños. Pero habría que ver riesgo-beneficio. El peligro, además, ¿no? La neuroglucopenia, ¿no? Claro. Eso está en estudio todavía. Pero el test de la insulina sí se está realizando. Doctora, ¿en qué momento yo como papá debo asustarme e ir al endocrinólogo pensando que mi hijo tiene un trastorno del desarrollo? ¿Qué cosas me pueden asustar? ¿Qué cosas me dicen? Ah, no, llévalo. Como dijimos anteriormente, lo más importante es el estancamiento de su curva de crecimiento, ¿no? Saber que la curva de crecimiento del niño normal es de 3 a 4 centímetros anual. Y si no ha crecido sus 3 centímetros en el último año, ya nos tiene que llamar la atención, ¿no? Y segundo, los síntomas. El niño cambia. Hay hiperactividad, falta de atención, insomnio, desgano, la falta de apetito, la desnutrición crónica. Porque los papás hacen lo que... Yo me acuerdo que hacían mis papás con un lapicito, nos medían, ¿no? En la pared. Me imagino que siguen haciendo eso los papás. Si no ha avanzado en un año, por lo menos 3 centímetros... Íminimamente, exacto. Después de los 5 años. Exacto, después de los 5 años. Ya sería un punto de reflexión y de alerta. Y tendría que ir. Exacto. Y muchos papás, perdón, que le corto, esperan, ¿no? Claro, esperan más tiempo. Exacto, y no es bueno esperar. Tienen que ir. Tenemos que irnos a una pausa, doctora, pero vamos a volver con preguntas que me están haciendo ya las mamás que tienen problemas con sus hijos en el crecimiento. Vámonos a una pausa, querido Rick. Tenemos la primera pausa, como siempre, con algo muy importante que usted debe tomar muy en cuenta porque en esas aventuras de la vida no están solos, porque nosotros estamos ahí, en sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de Blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos unimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sí, más, eh! ¡Sí, más, eh! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años, los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales, Refrianex, siempre contigo, en cada momento. No te pierdas Infómanos, de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos. Por Melodía, la mejor radio latina. Y por www.transmedia.com. Infómanos. Estamos de retorno con la doctora Elsa Machicado, ella es endocrinóloga. Y estamos hablando de trastornos del crecimiento. Si tu niño alguna vez has pensado que no está creciendo lo suficientemente bien, este programa es para ti. Nos acompaña como siempre, en todos estos programas, el Centro de Salud de la Clínica Alemana, que se encuentra en Nachumani, donde tienes 25 especialistas para visitar por cualquier problema de salud que tengas. O 40 especialistas a llamado, cubriendo absolutamente todos los espectros de tu salud. Y dentro de poco, ya saben que la Clínica Alemana va a tener una sucursal, ahí en la zona sobre Nachumani también. Hablando de crecimiento con la doctora Elsa Machicado, tenemos varias preguntas. Le habíamos preguntado que, ¿cuándo deberíamos llevar a nuestro hijo al médico? Importantísimo, si ves que en el último año no ha crecido por lo menos 3 centímetros, tienes que llevarlo a hacer un screening hormonal. Existen otros síntomas, como habíamos hablado, el decaimiento, pérdida del sueño, pérdida del apetito, muchas veces estreñimiento, a veces diarreas, que acompañan a esta deficiencia de la hormona. Y también importantísimo el dormir bien, que es fundamental. Dormir bien y ejercicio. Existe una relación muy importante entre la hormona del crecimiento y las hormonas sexuales. Exacto. Eso es algo que también nos faltaba hablar, la hipófisis, ¿no? Tendríamos que hacer un escáner completo al momento de detectar alteración o falta de crecimiento en nuestro niño, control de lo que es folículo estimulante, luteinizante, dependiendo del sexo. Sí está muy asociado. ¿En ambos? ¿Testosterona en los valores también? En ambos, claro. En ambos hacerles todo, ¿no? En ambos hacerles la folículo estimulante, luteinizante, testosterona tanto en hombre como en mujer. Incluso, como hablábamos anteriormente, usted me decía, tumores hipoficiarios, el adenoma hipoficiario como la prolactina, hiperprolactinemia, que nuestros papás no se dan cuenta, que también sería bueno enseñarles a nuestros niños y adolescentes que sepan revisar su cuerpito, porque ha llegado a la consulta muchachitas que presentan ya la galactorrea. ¿Y qué es galactorrea? La secreción de calostro a nivel de la glándula mamaria, ¿no? Claro, una secreción a través de la mama. Exacto. ¿Y en los varoncitos también se puede dar esto? También las ginecomastias están asociadas a una alteración mayormente de talla, más que todo asociada a una obesidad central, a una obesidad acúmulo de grasa a nivel de región pectoral, ¿no? Que tienen mucho que ver con eso. Los hipogonadismos también están asociadas a la talla. La baja talla. Así es. El hipogonadismo de por sí ya te produce una baja talla y otros trastornos, ¿no? Y no solo en talla, sino la falta del desarrollo en el aparato sexual genital, ¿no? Los caracteres sexuales secundarios no se desarrollan. Exacto. En los varones no crece el vello, en las mujeres no hay un crecimiento de las hormonas de las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias, desarrollo de caderitas. ¿No es cierto? El botón mamario, todo eso. Que es muy importante. ¿Existe alguna diferencia, bueno, existe una diferencia entre el retraso del crecimiento y la baja estatura familiar? ¿Alguna diferencia? Claro que sí. El retraso de crecimiento es algo que no podremos, esto podremos ponerlo hasta como fisiológico en algún momento. Claro. Pero ya la baja talla familiar, pues algo genético, que sacando el potencial genético del niño, tendríamos una aproximada talla con un rango de diferencia, ¿no? Ah, se puede. Sí. De 7 a centímetros, más o menos, es lo que nosotros manejamos, para ver cuál es su potencial genético del niño, máximo y mínimo también. Esto es midiendo a los padres. Exacto, hay una fórmula, que se mide mamá, papá, se hace una resta con una constante y se hace la división entre dos. ¿Y eso es lo que debería crecer? Lo aproximado que debería crecer el niño según su potencial genético y lo que esperamos con la estimulación de las hormonas de crecimiento, que son más o menos ganar unos 7 a 10 centímetros por tratamiento, ¿no? Si es que va a haber ese potencial. Exacto. ¿Cierto? Si es que va a haber respuesta también al tratamiento, porque cada niño es diferente. Porque, por ejemplo, el niño está en 1,50. El papá mide 1,51 y la mamá mide 1,52. Tampoco vas a esperar que crezca más. Exacto. Esa es otra cosa, ¿no? Las leyes de Mendel también nos dicen otra cosa. El potencial genético, yo, depende cada paciente. Por eso se debe individualizar a cada paciente. Porque hay niños que vienen de dos papás bajitos, pero el niño mide 1,80. Y es porque el abuelo era alto, más que todos los abuelos, ¿no? O los tíos. Puedes recibir de ellos. Exacto. Sí, no, porque muchas veces ves papás de talla normal o baja y con hijos grandes. Exacto. O viceversa, dos papás que midan unos 70, unos 80 y el chiquito es chiquitito. Y ahí sí tiene mucho que ver, ¿no? Exacto. El ambiente también, esto que hablábamos de dormir bien, la nutrición, el ejercicio. ¿En la paz, por la altura, se crece menos? No, pero sí habría una afectación, ¿no? Por la altura de la falta de oxígeno y la oxigenación está, usted sabe que está relacionada a todo, ¿no? Sí, porque a veces estudios de hormonas, por ejemplo, se sabe que en Santa Cruz hay más diabéticos que aquí, por ejemplo. Que las hormonas tienen cierta... que la altura tiene cierta influencia sobre las hormonas del crecimiento, pero no existe ningún estudio, ¿no? Real no. Existen... no un estudio específico, pero sí hay probabilidades, ¿no? Hay estudios. Porque vemos en Santa Cruz, Cochabamba, la juventud es más alta. Claro, y es que hace mucho, como decíamos, la cultura, el ambiente, el mismo clima es fundamental. El clima es fabuloso. Decimos, cuando están en el tratamiento, viaje, que el niño en vacaciones se vaya a un lugar caliente, y eso sí va a ayudar también al estirón. De por sí, el ambiente cálido hace que haya un mayor desarrollo de la hormona, del crecimiento. Y de todas las hormonas. Y de todas las hormonas, eso es cierto. En los lugares tropicales, los caracteres sexuales secundarios se desarrollan mucho más rápido. Mucho más rápido. Una vez que ya has diagnosticado, y me encanta que ya hemos entrado a este tema, porque cuando se pusieron a disposición los tratamientos con sustitución de la hormona del crecimiento, ha sido un gran salto, ¿no? Para los papás que decían, mi hijo no va a crecer mucho, quiero que crezca más. No es que tú les vas a poner la hormona y van a crecer más de lo que tendrían que crecer. En general crecen lo que tienen que crecer. Exacto. Y eso está, qué bonito que usted lo dice, doctor, eso tiene que estar claro en la población. Porque uno piensa, el papá cuando llega a la consulta, piensa que va a crecer más de lo necesario, o que va a crecer 30 centímetros, 50 centímetros. Y no es así. Vamos a alcanzar a su curva que en algún momento se ha desviado. Porque al tener detención del crecimiento, ha hecho una desviación de su curva estándar. Entonces vamos a buscar nivelar y volverle a la curva para que continúe su curva real. Que siga su curva. Exacto. La que está predestinada a tener. Exacto. Y darle una ayuda, pero como le digo, no es que estamos hablando de ganarle unos 20 centímetros. Claro, le vas a dar un empujoncito para que recupere eso. Porque no ha tenido. A su hormona de crecimiento. Esas hormonas. Exacto. Y que con su ayuda propia y sus cambios, con su estilo de vida. Porque siempre se llama la reflexión al adolescente más que todo. Claro. En el momento de iniciar el tratamiento. Si cambias, si dejas el sedentarismo, si empiezas a hacer ejercicios. Porque incluso la atracción de estas hormonas está muy asociado a la utilización de fármacos. Como ser, bueno, fármacos, drogas, la nicotina. Muchos fuman a menor edad, a temprana edad. Claro. Entonces decirles que el tabaco de tu vida no tomes alcohol en estos tres meses de tratamiento. ¿No? Descansa. Para iniciar una terapia con hormonas del crecimiento es todo un protocolo. ¿No es cierto? Exacto. Entonces tú, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo que pides? Has pedido toda esa batería de laboratorios. Pero también me imagino que tienes que pedir radiografías. Exacto. Las imágenes. La radiografía de la manito izquierda es la más importante. Porque se asemeja a todas las articulaciones grandes. Que serían las que me muestran los núcleos de osificación y la edad ósea. Y eso sería bonito hablar un poquito y explicar a la gente, a la población, que es la edad ósea. Versus los núcleos de osificación. Osea, porque en cada imagen radiológica, en especial de la mano izquierda, vemos la edad ósea del paciente. Que no es lo mismo la edad real que tenga el paciente a la edad de osificación que esté yendo su cuerpito. Me ha pasado muchas veces, y eso pasa más en las niñas, en el sexo femenino, adolescentes, que sus núcleos de osificación cierran más rápido que su edad verdadera, su edad real. Por ejemplo, una niña de nueve años puede tener una edad ósea de doce. O sea, ganarle unos tres años y osificar mucho más rápido. Es por eso que se quedan pequeñitas. Los núcleos de osificación, para los que nos están viendo, son los puntos de crecimiento óseo dentro de los huesos. Exacto. Que llegan a, cuando ya ha crecido el hueso casi completamente, se cierran. Exacto. Eso es lo que ve la doctora, para decirte, todavía vas a crecer un poquito más, o ya no vas a crecer y no vale la pena que le pongas en las hormonas. Exacto. Eso es muy cierto. La imagen nos va a ayudar y nos va a dar un diagnóstico preciso y real de que si va a servir o no el tratamiento al momento de iniciarlo. ¿Qué otras? ¿En laboratorio es imprescindible que la hormona de crecimiento esté baja o puedes iniciarle aún así? Bueno, muchas veces ya el paciente al iniciar el tratamiento tiene su hormona bajita, pero también se busca un promedio, ¿no? Realmente la hormona de crecimiento, muchos laboratorios latilan hasta 7 y yo busco que esté en 3.5 y hay otros que están borderline de bajo, bajo, ¿no? Y el IGF-1, que son dos factores importantes al momento de iniciar. Claro, no son solo hormonas de crecimiento, son los factores de crecimiento, insulínico, exacto. Una vez que hayas valorado eso, tú le dices, te tengo que poner las inyecciones. Exacto, siempre se ofrece dos tipos de tratamiento, ¿no? Los jarabes de crecimiento, que son estimuladores a la hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento como tal cuando está muy bajita. Ah, puedes ofrecer a los dos. Los dos, incluso combinarlos o de forma separada. Y tengo aquí preguntas de los papás, por ejemplo, porque les han ofrecido los jarabes. Aunque no tenga problemas de crecimiento, le puedes dar, aunque no hayas descubierto ninguna alternación, pero su hija, su papá cree que su niño está muy chato. Los jarabes, obviamente antes de iniciar un tratamiento hay que hacerle previa evaluación. Pero si está normal, dentro de valores normales, la hormona de crecimiento, se puede iniciar los jarabes. Para darle un estímulo, porque el jarabe de crecimiento que la mayoría de las farmacias artesanales, es porque estos jarabes se hacen en farmacias artesanales según dosificación de la edad. Existen jarabes tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 según cada edad. ¿Para cada edad? Para cada edad. Uno para niños bajitos, este de 8 a 10 años, la 2 para de 12 a 15, la 3 y hasta adolescentes mayores, hasta los 18 están tomando el jarabe número 4. Y cada jarabe no es nada más que una fusión de aminoácidos. En esos jarabes está la alerginina, están complejos B, están 5 oligoelementos, metales buenos. Que son importantes para... Estimulantes para las hormonas de crecimiento. Y que así han dado muy buen resultado. A nadie. Junto con una fusión de otras vitaminas, ¿no? También. Las del complejo B que son fundamentales. Exacto, complejo B. 5, omega 3, vitamina D para la absorción de calcio al momento de iniciar el tratamiento. Uno de los aminoácidos justamente más importantes es la alerginina. La alerginina. Que no se la encuentra mucho. De hecho, también yo mando a hacer la de forma artesanal. En la... En nuestras farmacias artesanales. En nuestras farmacias artesanales. Sí. Y bueno, cuando ya no... ¿Cuándo tú indicas entonces reemplazo hormonal? Cuando dos cosas vemos fundamentales. Cuando sus hormonas están bajas y cuando todavía tengo la posibilidad de estimular el crecimiento. Cuando sus núcleos de osificación están abiertos. Y para que los pacientes y los papás sepan diagnosticar o darse cuenta, son los espacios que todavía están abiertos en lo que son las falanges distales. Terminaciones de los huesitos, de los deditos y de la muñeca. Sí. Cuando tú ves ahí un niño de 13, 14 años. ¿Hasta qué edad puedes poner hormonas? Las hormonas de crecimiento en la práctica yo puse hasta los 17 en varoncitos. Y hasta los 14 en mujeresitas. Viendo resultados. Ahora ya vinieron 18, 20 y no. Lastimosamente no dieron resultado. Y además que conlleva un peligro aparte, ¿no? El uso de hormonas de crecimiento. En personas que no... En exceso. Que no producen un síndrome que es la cromegalia. La cromegalia, claro. El desorme... Deformación. O sea. Lo que sucede es que como el cuerpo ya no tiene los huesos donde crecer, se van a deformar si tú les pones hormonas de crecimiento. Exacto. Eso es lo más importante. Y justamente una de las preguntas que nos hablaba aquí esto, ¿no? Es... ¿Qué es la cromegalia y cómo afecta al crecimiento de los niños? Y eso lo vamos a contestar cuando volvamos después de esta pausa. Nueva pausa en el programa. Como siempre, invitándolos a que nos siga a través de las redes sociales. Estamos en Doctor Oblitas, para que usted pueda ver el programa en vivo. También estamos en el canal YouTube Transmedia Bolivia, donde usted tendrá la oportunidad no solamente de disfrutar esto en vivo, sino también de poder revisar anteriores programas con diferentes temas y diferentes profesionales. Invítanos entonces a que se dé una vueltita por Transmedia Bolivia, canal YouTube, a que tenga esa posibilidad. Segunda pausa. Recuerden, cada resfrío lo alivia con Refrianex sobres día y noche. Sin estos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con Refrianex sobres día y noche. Sin estos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. 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 Y estamos de retorno con la doctora María Elsa Machicado, y estamos hablando de los trastornos del crecimiento. Nos habíamos quedado en una pregunta que me hicieron en las redes, que es, me decían, ¿crees la cromegalia? ¿Cómo afecta a los niños y si se puede presentar en personas mayores? Bueno, la cromegalia es una alteración justamente de lo que hablábamos, de la hormona de crecimiento, cuando ésta empieza a desarrollarse en excesa cantidad, en excesiva cantidad y alterando las articulaciones más importantes y produciendo deformidad de las mismas, ¿no? Produciendo un mentón mucho más agrandado, prominentes puños, nudillos, alteración a nivel de articulaciones de las falanges, agrandamiento de los pies, de las rodillas. Realmente llegan estas personas a medir un 82 metros, pero de forma gigantesca, ¿no? De hecho, la cromegalia anteriormente en la historia se creía que eran los gigantes, ¿no? De cromegalia, sí. De gran gigante. Ajá, el gigantismo. Y se ve, se ha visto, porque la cromegalia ocurre después de la edad de crecimiento, ¿no? Exacto. Este desarrollo de la hormona se presenta después de que haya llegado al límite de un desarrollo normal de una persona y esta persona continúa creciendo, pero ya no es un crecimiento armónico, sino es un crecimiento deformativo en esas regiones que se dijo anteriormente, ¿no? Agrandamiento del mentón, agrandamiento de puños, agrandamiento de codos, rodillas y pies. ¿Y podrá ocurrir la cromegalia en una persona mayor de la tercera edad, por ejemplo? Se ha presentado en algunas oportunidades, pero son casos muy raros. Es muy raro, ¿no? Exacto. Generalmente por tumores. Tumores, alteraciones de la secreción de la hormona de crecimiento, asociado a tumores poficiarios, hormonas sexuales. Y sabría que sea un descarte completo, pero es muy raro. Es rarísimo. Tengo algunas preguntas que me están haciendo de las redes que me gustaría que las podamos contestar. Esperamos contestar la mayoría de ellas, porque es un tema de verdad muy importante y que la gente tiene muchas dudas. Sobre todo en cuanto al tratamiento hormonal, porque hay muchos mitos además en torno a esto. Claro. Me dice, hola, tengo 14 años y 9 meses. Soy mujer y mido 1,64. Quisiera saber cómo podría crecer más. 1,64 para nuestro medio no es tan bajito. No está mal, ¿no? Claro que sí, pero obviamente habría que descartar en ella a quedada menstruado, si tiene alguna alteración a nivel hormonal, habría que hacer un escáner completo de tiroides, ovario poliquístico, que también está asociado, el peso, la talla. Que es tan importante, ¿no? Sí. Hacerle todo el screening hormonal. Y la radiografía, ¿no? Las imágenes también. Osificado, ¿no? Doctora, buenas noches. Muchas gracias por la información que nos está brindando. Es muy útil. Mi hijo mide 1,50 y tiene 14 años. En la radiografía de mano, indica edad ósea de 14 años, 10 meses. Su condición, me indicó el endocrinólogo, es debido a que fue un bebé nacido con restricción de nacimiento. Nació de 39 centímetros y un peso de 2,300. Y nunca pudo recuperar su estatura y peso. Su papá mide 1,74 y yo mido 1,60. Le recitaron hormonas de crecimiento. ¿Será que sí va a crecer con esta hormona o ya no servirá? ¿Será cuánto más podrá crecer? He leído que a los 15 prácticamente ya no se crece y no es muy recomendable la hormona. Baroncito es el hijo, ¿no? No, de hecho sí va a crecer. De hecho los baroncitos crecen hasta los 20 años, ¿no? Pero habría que ver si el potencial genético. Nos dan las tallas de ambos papás, no son bajitos. O sea, él tiene buena esperanza de crecimiento. Pero habría que iniciarle, yo iniciaría ya la hormona de crecimiento en él. De una vez. De una, exacto. Y nos damos cuenta que está funcionando el tratamiento cuando por paciente crecen mínimamente por mes. O sea, después del mes de inicio tienen que crecer medio centímetro. Y si han respondido al tratamiento, el paciente viene con medio centímetro de más cada mes. Y ganamos, duplicamos la talla, si usted se da cuenta. Porque si en un año tienen que crecer tres centímetros, con el tratamiento crecen seis. Y ganamos los tres que le faltaban. Ah, ya. Y eso hacemos. Entonces yo sugeriría que si se inicie el tratamiento, que sí puede crecer. Y este es el error de no hacer el seguimiento en pediatría. Porque justamente un niño con prematuridad, y eso hemos visto en muchos casos, A los dos años tiene que alcanzar su testatura para esa edad, para que no se desvíe como el muchacho le pasó. Y más aún con el problema de este niño que dice que ha nacido. Prematuro, pequeñito, talla baja. La talla fue bajita, ¿no? Es importante. Pero sí se debe buscar hasta los dos o cuatro años de vida que compense su edad real. Verso su talla cronológica, ¿no? Claro. Hola, tengo 17 años y mido 1.47. Necesito medir 1.55 porque la carrera que he elegido me exige este año. ¿Podré hacer algo? Por favor, ayuda. ¿Es varón o mujer? Varón. 17. Ya casi ha llegado a la edad adulta, ¿no? Exacto. Es más difícil, ¿no? Como se dice, siempre hay que individualizar a cada paciente. Habría que ver sus estudios. Pero va a ser mucho más difícil. Que se cuelgue. Es que se espide. Yo he visto hace miles de años, en los años 80, había un gimnasio aquí, donde colgaban el cuello. ¿Sí? Sí. Qué interesante. No sé si tendrá alguna, alguna, si ha servido para algo en esta vida, pero sí te colgaban con unos arneses aquí en el cuello. Y las mamás que pensaban que sus hijos eran petisos. Los colgaban. Los llevaban ahí a colgar, los veías colgados. Y me imagino que cuando ya has hecho todo, puedes darle jarabes, que no le van a hacer daño. Exacto. Que duermas 10 horas. No perdemos nada. Es bien difícil perder la esperanza. Eso. Agotar todo lo que esté a nuestro alcance. ¿No? Y eso de colgarse, doctor, sí es importante. De hecho, yo recomiendo tener a los pacientes, pero no... Colgar de las manos. De las barras. Exacto. No me hagas barras, pero colgate lo que tú... Las cuatro repeticiones, todos los días, lo que tus manitos toleren. Todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Tanto de manos y de pies se puede, ¿no? Entonces, colgarte. Qué bien. Doctora, muy buenas noches. Nos escriben desde Sucre. Mi familia es bajita por parte de mamá y por parte de papá. No pasa de unos 70. Yo a los 18 años estoy midiendo unos 50. ¿Puedo crecer más? 18 años. ¿Mujercita? Sí. Es difícil. Como les digo, yo he visto que crecen hasta los 15 o dan un buen resultado. Ya 18. No. Y más si la menstruación ha empezado mucho más rápido, ¿no? Más antes. Que ahora se está viendo eso. Me llegan a la consulta niñas que están menstruando a los 9. Sí. Eso influye mucho y tengo una pregunta de eso, ¿no? Influye mucho en la alimentación. Exacto. La soya. La soya, los pollos con los monas. Los transgénicos. Los transgénicos. Están acelerando el proceso. Mira este ambicioso. Este es un chango que quiere más. Tiene 18 años. Tengo 18 años. Mido 1,94. Wow. Practico baloncesto y quisiera crecer hasta los 2 metros. O sea, es goloso, che. Que siga jugando. Basketball y va a crecer. Claro, de hecho el varón crece hasta los 20, ¿no? Entonces tiene la probabilidad. Y podría. Capaz de crecer. Si quiere crecer, sí. Puede tomar los aminoácidos. Que siga jugando, que tome las jarabes. De la ergenina, jarabes de crecimiento y va a crecer. Pero ya tienes 1,94. ¿Qué más quieres? No va a haber cama para vos. Mi edad ósea es de 17 años. ¿Cuánto me quedará por crecer? Soy mujer. Mido 1,66. ¿Pero cuántos años tiene ella? Tiene 16. ¿Y su edad ósea es de 17? Sí. Es que está un año antes osificada, ¿no? Ella sí necesita un estudio de hormonas, ¿no? Ella sí. Osificando más rápido de lo normal. Exacto. Hay que hacerle la hormona de crecimiento, hay que hacerle las que dijimos. Anda con la doctora. Vamos a hacer un estudio completito. Mi hijo mide 1,85. Mira, ustedes quieren que crezca más la gente. Mi hijo mide 1,85 y cumple 16 en un mes. Yo mido 1,93 y la mamá mide 1,70. ¿Será que va a crecer más? Claro, él tiene recién. ¿Cuántos años va a cumplir en un mes? Va a cumplir 17. Y es varón. Sí, el hombre crece. No, mentira, va a cumplir 16. Sí, va a crecer. Pero que juegue, ¿no? Tres cosas fundamentales que siempre se llama la reflexión, que nuestros adolescentes si quieren mejorar su desarrollo y su crecimiento. Una buena dieta, lo que hablábamos, libre de transgénicos, libre de gluten, de soya, libre de azúcares procesados, la azúcar blanca, ejercicios y un buen descanso nos va a dar resultados. Siempre. Es que es importantísimo esto del sueño. Yo recalco mucho a la gente que nos escucha siempre, dejen que sus hijos duerman, por lo menos 10 horas. Así que tenemos que irnos a una pausa más. Me ha parecido volando este segmento. Vámonos a una pausa y volvemos con más preguntas para el público. Recuerde que usted puede hacer sus consultas, sus preguntas a través del WhatsApp, el 762-05182. Pausa acá en el programa, la última. En este consejo, desde hace más de 35 años, los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Ahora también en su presentación de contenido tradicional. Refrianex, siempre contigo a cada momento. La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías. O cuando se propone ganarle la carrera al sol. O cuando sin importar el calor, se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos. Porque nosotros estamos ahí. En sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Estamos de retorno en la última parte del programa con más preguntas de la gente que nos está siguiendo sobre trastornos del desarrollo. No se olviden que nos acompaña siempre en la red de salud alemana. Es una red de salud ahora. Compuesta por la clínica alemana que está en Sopocachi. Dentro de poco no es cursar en la zona sur. Y 25 especialistas en un policonsultorio que tienen en Nacho Mari también. Cerca de la clínica. Donde tú tienes 25 especialistas para ir a consultar cualquier problema de salud. Y si no, 40 especialistas se han llamado. Seguimos con las preguntas de las mamás. Me dicen, buenas tardes. Tengo un niño de 4 años cumplidos. Pero su talla y peso casi está igual desde los 2 años. Ha aumentado, pero muy poquito. Está en 13.3 y 92. Le tomaron el examen de sangre. Aparentemente está todo normal. Pero no sé qué más podría ser. Me parece que aquí aplica lo que hemos venido diciendo todo el programa. Ir a un especialista. Exacto. Si ya se le echa el descarte de hormonas. Irnos un poquito más allá. Tal vez hipófisis. Hormonas sexuales. A tiempo. Cariotipos genéticos. Porque si llama la atención que midan 91 centímetros y tenga 4 años. Porque 91 es una talla de un niño de 2 justamente. 3 años en sí. Es muy bajito. Está bajito. Hay que ver. Hay que hacer un screen completito de hormonas. Ver qué va a pasar. Aquí tengo más grandotes. Mira. Creo que nos han escrito más los grandes y el tema era de petisitos. Tengo 16 años. Mido 1,82. Mis padres son bajos, pero mis abuelos son altos. Uno de ellos mide 1,95. Yo practico deporte de forma natural para mi salud. Practico básquet, hago calistenia y tomo mucha agua. ¿Cuánto más podré crecer? Un 82 es un buen tamaño. ¿Y tiene cuántos años? 16. No, no, va a seguir creciendo. Sí, sí, como una vez más se rellama la reflexión. ¿Quieres crecer de forma sana y de forma natural? Duerme bien, come sano y hace ejercicios. Sobre todo tienes esos buenos genes, ¿no? Exacto, porque por las leyes de Mendel se cumplirían los de los abuelos y los papás, ¿no? Hola, tengo 14 años y mido 1,56. Mi papá mide 1,62 y mi mamá 1,51. ¿Será que voy a crecer más? ¿Cuántos años tiene? 14. Es bueno, habría que ver, ¿no? Individualizar a cada paciente, ver su imagen radiológica, si va a crecer o no. Es importante, ¿no? Exacto. Pero por su potencial genético, dando las tallas a sus papás. No creo que crezca más. Exacto, está en el rango. Tengo 15 y mido 1,53. Mira, nos están escribiendo varios de su creería. Ay, qué lindo. Tengo 15 y mido 1,53. Soy muy bajita. Las chicas de mi edad miden más y yo ya no crezco. 15 años. 1,53 y 15. Bueno, habría que ver si puedo, habría que medir, ¿no? Las hormonas de crecimiento. Hay que ver a los papás también. El potencial genético. La radiografía y ver qué está pasando en él. Qué fecha menstruado. E iniciar, o sea, como dijimos anteriormente, no perdemos las esperanzas hasta agotar todo lo que esté en nuestras manos, ¿no? Es muy importante. De forma responsable. Pero es importantísimo eso que habíamos dicho, ¿no? Háganse sus controles hormonales, un screening hormonal. Por lo menos lo básico, ¿no? Exacto. Y eso es llamar la reflexión a los papás, ¿no? Que por lo menos uno piensa que su niño está sano y que no se le debía hacer laboratorios. Yo pregunto a adolescentes, ¿cuándo ha sido la última vez? Y me dicen, es la primera vez que me hago un screening completo y tienen 15, 16. Claro. Entonces, cada año a todos los que tenemos hijos tenemos que hacerles mínimamente una vez al año su screening completo. Y como usted dice, lo básico, pero lo llamativo, bueno, tiroides, siempre descartar algo. Siempre tiroides. Tiroides, insulina, glicemia, en el caso de que vean rasgos que le llaman la atención. La obesidad, el por qué esté gordito. O al caso al contrario, por qué está en desnutrición, porque muchos de los talla baja vienen con peso bajito. Otro goloso, mira. Tengo 21 años, mido 1,71. Mi papá mide algo de 1,75. Y mis hermanos son altos. Mi mamá mide 1,63. Mis abuelos eran altos, me dieron 1,85. ¿Será que yo puedo crecer un poco más? Tengo 21 años, soy varón. El hombre, bueno, yo creo que ya, yo decía que, yo he visto por experiencia que el hombre crece hasta los 20. Otras literaturas dicen hasta los 22, pero realmente, yo creo que ya llegó a su límite, ¿no? Los 20 es lo ideal. Pero no perder las esperanzas. Como siempre digo, si cambias tu estilo de vida, si comes sano, haces ejercicios. Puede ser. Puede ser. Desde Cochabamba, tengo 15 años, mido 1,52. Hago yoga y otros estiramientos, me cuelgo de la barra, salto la cuerda, corro mucho, es varón. Pero se me han cerrado ya los cartílagos de la mano. ¿Será que puedo crecer más? Lastimosamente, tiene 15 años. Sí, es joven. Es joven. Exacto. Es joven y bueno, lastimosamente, hay que ser honestos en la consulta, cuando veo que hay cierre de dosificación de los cartílagos de crecimiento, pues se les dice a los pacientes, se pueden someter, no perdemos nada, tratando a dosis máximas permitidas, pero con la idea clara de que puede resultar un 50-50. 50 que sí responde y ganemos medio centímetro en un mes, que para mí es un logro, o no ganemos nada y... Y ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, exacto. Inclusive de hormonas de crecimiento. Claro, exacto, intentando ya sea la hormona o ya sea el jarabe. Mira esta, buenas tardes, tengo 17 años, no he crecido desde los 13 años. Quisiera saber si puedo crecer todavía, mi padre mide unos 60 y mi madre unos 62. Tienes 17 años. Pero me dio raro, ¿cómo desde los 13 no ha crecido? ¿Cuánto mide? Pero no dice cuánto mide. Ah, él mide unos 62. Ya creo que ya ha crecido. Claro. ¿Y tiene 10? 17. Claro, habría que ver su potencial genético está dentro del valor de sus papás, ¿no? Pero él tiene 17 años ya. Exacto. Y lo más importante es si ha cerrado o no. Que es lo más probable es que sí haya cerrado, ¿no? Por imagen. Wow, mira este. Tengo 16 años y todos me dicen que parezco de 10 años. Peso 42 kilos. Mido 1.49. Mis padres dicen, mis padres son altos pero me dicen que es normal que el crecimiento ha sido siempre lento en mi familia. Este hombre hay que hacerle perfil tiroideo, hormonas del crecimiento, rayos X. Claro, porque no es normal que tenga un peso tan bajo y una talla tan baja, 1.49, ¿no? Y ya tiene 17. Tiene 16 años y parece de 10. Lo bueno es que puede entrar al cine todavía pagando infantil. Todas las preguntas son así. Me dicen, tengo 16 años, mi madre mide 1.50, mi padre 1.67, yo mido 1.64 y no he pasado de ahí. ¿Creen que aún siga creciendo? Aparte, hace un tiempo me he golpeado el dedo a bordo del pie derecho. ¿Eso me estará afectando? No, ningún golpe te va a afectar, pero sí, yo creo que ha llegado su potencial genético, ¿no? Que es muy importante. Eso. Ah, mira, tengo una pregunta. Mi hijo tiene 13 años, mide 1.50 y la doctora me dijo que tiene un desarrollo mayor a su edad. ¿Será apto para el tratamiento de crecimiento? Esta pregunta está interesante. Tiene 13 años y mide 1.50. Ya, 13 años. La doctora me dijo que tiene un desarrollo mayor a su edad. ¿Pero en qué sentido? Habría que ver hormonas, hormonas. Sería interesante ver si se le ha pedido. Porque la talla no es para un niño de 13, 1.50. Sí, ¿no? Ojalá le hayan pedido todas las pruebas, pero si no, yo le aconsejo que venga acá con la doctora, le van a hacer todas las pruebas de crecimiento y la radiografía también, que a esta edad es importante, ¿no? Exacto. Y ver muchos otros síntomas, ¿no? Asociados. Claro. Y mira, me han hecho preguntas por todos lados. Nos están invadiendo. Entonces, es que es un tema muy importante. Tengo 17 años recién cumplidos y mido 1.76. Quisiera saber si voy a llegar a 1.80. Mi padre mide 1.77 y mi madre 1.54. Yo ya no crezco desde los 14 años. Pero tiene 1.76. Sí, ya ha llegado a su tratamiento. Pero podría estimularse, ¿no? Si él quiere. Si es varón. Me están pidiendo el teléfono a la doctora. En un momento vamos a... Ahí está el teléfono a la doctora de Samachicado. Todas las consultas... Al celular de la doctora. Para tomar cita con la doctora es el 243-1133 en Unimet. Ella trabaja en Unimet conmigo. Somos colegas de consultorio. Hola, tengo... Mi bebé tiene 3 meses y mide 65 centímetros y pesa 13 libras. ¿Está bien todo o debo preocuparme? En los bebés. Bueno, en los bebés es más subjetivo, ¿no? Todavía. Claro, eso tiene que ver lo más... Un pediatra. El pediatra y hacer la ponderación. Exacto. Ya con ellos trabajamos con desvíos estándares, con presentiles. Es un poco más estructurado. Pero sí, se recomienda a los papás que hagan el seguimiento hasta sus dos años saber y tener presente esto. Que hasta los dos años el niño haya tenido prematuridad, sufrimiento fetal o cualquier otra alteración. Entonces, durante la gestación, en el nacimiento y después del nacimiento, hasta esa edad se puede alcanzar la estatura deseada. ¿No? Claro. Y si no alcanzan la estatura correspondiente a la edad, ahí ya van a empezar los problemas de la curva de crecimiento a lo largo de toda su vida. Y como dijimos desde el comienzo del programa, pueden arrastrar hasta los 18 años. Y cada vez que avance el tiempo es más tarde y más difícil el modificar esa curva. Nos cuesta más. Doctora, ¿será que en algún momento vamos a hacer una campaña de trastornos del crecimiento? ¿Para talla baja? Sí, Dios mediante. Estamos pensando en lanzar en octubre. Ya estamos cerquita, ¿no? Cerquita. Porque hay mucha gente que está consultando y está el teléfono ahí de la doctora. Lamentablemente el tiempo. Nos han quedado muchas preguntas en el aire. Esperamos poder contestarlas directamente a través de las aplicaciones. Pero la doctora María Elsa Machicado es endocrinóloga. Doctora, ¿dónde te encontramos? Me encuentran en Unimed, en la consulta número 115, frente al multicine de la avenida Arce. Y el teléfono es el que está ahí en pantalla, sin cualquier momento. El 701-88514. Así es. Gracias, querida doctora. Es un gusto siempre tenerte acá, hablando de estos temas tan relevantes para la población. Muchas gracias, doctor. Igualmente muy feliz de compartirlo una vez más con usted. Amigos queridos, el tiempo se nos ha agotado. Como siempre, hemos sacado el jugo a todo lo que se pueda sobre los temas de salud que siempre tocamos aquí. No se olviden, soy el doctor Jorge Olitas, el médico internista. Y ustedes han estado en Doctor, un programa para tu salud. Gracias. 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 Gracias.